Un antiguo metro nos lleva a uno de los barrios más alternativos de la ciudad, donde tiendas con fachadas estridentes, murales que homenajean a artistas, caballerizas transformadas y callejones con encanto, acompañan a un canal por el que pasear. Un parque de gran tamaño nos descubre jardines especiales y lagos enormes. Avanzar por calles que nos llevan a la casa de Sherlock Holmes o edificios históricos. Una avenida comercial nos adentra en una juguetería mítica, mientras Lego y Emanence atraen a cientos de turistas. Una plaza de gran fama iluminada siempre por pantallas publicitarias, es vecina de otra donde personajes icónicos permanecen estáticos. Acompañadnos en este vídeo para recorrer Londres. Pues acabamos de llegar a Londres. Ya estamos aquí. Por fin, estamos en el aeropuerto de Heathrow y ahora vamos a coger el metro. Vamos a ir aquí, como podéis ver, a la línea Elizabeth Line, que es una línea nueva que han abierto, ¿no? La inauguraron creo, creo que el año pasado, en el 22. Y la verdad es que nos guía muy bien, vamos a ver. Nos viene genial porque el hotel está justo en una de las paradas de Elizabeth Line. Ahora vamos a explicar cómo coger el metro, el precio que hay desde el aeropuerto de Heathrow, con esta línea porque tiene un precio diferente al resto de líneas de metro. Sí, es grande y diferente. Así que nada, yo lo vamos a enseñar todo. Pues ya estamos en la línea de metro de Elizabeth Line. Deciros que para cuando cojáis un metro, tener en cuenta que a veces en la misma línea de metro, en el mismo Andain, pasan metros que paran en diferentes estaciones. La cuestión es que nosotros hoy que hemos cogido, pues paraba primero Baddington y ahí terminaba la línea y nosotros necesitábamos llegar un poquito más porque íbamos a Tottenhore. Para comprar los tickets podéis comprar allí mismo las taquillas de los tickets, sino también si tenéis la Oyster, que es la tarjeta de Londres, podéis rellenarla, cargarla con dinero y si no han puesto un nuevo metro desde hace como un año aproximadamente que directamente pagando con la tarjeta, poniéndolo donde se tica la puerta que abre del metro, directamente ya pagas automáticamente. Entonces sí que hay que tener en cuenta que si usáis esta tarjeta es una por persona, no podéis pagar en bloque varios billetes. Pues ya estamos en nuestra habitación del Hotel de Londres. Decir que ahora es por la tarde, porque cuando hemos llegado esta mañana a primera hora, pues pensábamos dejar las maletas en recepción porque era muy temprano y decíamos no van a tener las habitaciones, pero la de mis cuñados y nuestras sobrinas sí que estaba, así que hemos dejado todas las maletas allí y nos hemos ido a recorrer Londres, que ahora vais a ver lo que hemos visto. Pero ahora es por la tarde, estamos reventados de todo lo que hemos caminado y ahora sí que tenemos nuestra habitación. El hotel que hemos elegido es el de Cheshire Hotel. Está, vamos, en Tottenham Court Road, muy muy cerca de Oxford Street, del Museo Británico de toda la zona de Carnaby. Y bueno, la habitación es muy pequeñita, pues como son las habitaciones en Londres, tenéis aquí la cama, la entrada y el baño. Esto no es más, pero la verdad es que de precio está súper, súper bien. Nos ha encantado. Nosotros normalmente íbamos a uno que estaba como en la calle paralela, que es el St. Gilles, que también está muy bien, os lo recomendamos. En la serie que tenemos de YouTube también de Londres de hace unos años que fuimos, podéis ver ahí el hotel. Pero de momento este hotel nos está gustando más, así que ya os veremos la experiencia al final del viaje. Pues volvemos ahora a la mañana otra vez y es que como os hemos comentado, nuestra habitación no estaba por la mañana, así que la de mis cuñados y nuestra sobrina y por eso hemos dejado ahí las maletas y ahora ya vamos a hacer la primera visita. Vamos a un lugar súper turístico, importantísimo de conocer y que, bueno, que no está tan céntrico como estamos nosotros, así que va a ser lo primero que vamos a ver. Ponemos rumbo a Candentown. Pues acabamos ya de llegar a Candentown, que sin lugar a dudas es uno de los barrios más famosos de todo Londres y, por supuesto, el más alternativo. Sus fachadas de colores con sus tiendas y, vamos, súper extravagantes, estas fachadas con las esculturas ahí fuera, pues son una pasada lugar para comprar ropa de segunda mano, disfrutar de street food, tiendas de piercing, de tatuajes y descubrir muchísimos rincones únicos que os vamos a ir mostrando ahora mismo. Vamos a pasear por Candentown. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos pasando ahora mismo por el famoso puente, es en el que pone Candentown Lock y vamos aquí, a este bar, pub, que es donde trabajaba Amy Winehouse antes de ser artista. Y aquí, justo al lado, tenéis un impresionante mural preciosísimo con esta gran artista del soul que falleció. O sea, es increíble el mural, ¿eh? Bueno, estamos recorriendo la zona de los establos, que es una de las zonas más importantes para visitar aquí en Candentown y vamos a entrar en una de las tiendas míticas que es CiberDoc y que, bueno, vais a verla por dentro. No tiene mucha explicación lo que es. Vamos a mostrarosla. Pues si salís de CiberDoc, lo tenéis ahí, bordeáis por esta zona aquí y llegáis a la escultura famosa de Amy Winehouse, que ya vivía aquí. Y esta escultura es ya un mítico para hacer sus fotografías y llevársela de recuerdo. Pues ahora vamos a entrar en Hans and Gretel, que es una tienda de gominolas súper famosa aquí en Candentown y vamos a ver si compramos alguna cosita. Bueno, pues nos vamos ya de Candentown, es un lugar en el que se puede estar todo bien. La verdad que sí, como siempre nos ha encantado y nos volverá a encantar. Sí, nada, muchas compras de locura y muchas ciententitas y nada, una maravilla. Es verdad que también es muy típico comer aquí, street food. Nosotros no hemos comido porque hemos desayunado, o no hemos comido un poquito antes de venir para acá, así que nos vamos a ir ahora a otra zona y a comer por ahí lo que lo pillemos. Para no volver a, vamos, a la zona del centro que queremos ir ahora en metro, hemos decidido, pues, bordear todo este canal que hay por aquí, por Candentown, y vamos a ir a Regens Park para ver ese parque y ir a otro lugar súper chulo. Si seguís todo el canal, allí tendríais toda la zona de Candentown que hemos dejado atrás, llegáis a este puente, ubicáis el restaurante chino que tenéis aquí y subís por esta escalera y vais a llegar a Regens Park. Pues ahora sí que sí, entramos en uno de los parques más famosos de todo Londres, que es Regens Park, que antiguamente fue un coto de caza privado de Enrico VIII, pero en el siglo XIX ya abrió al público. Es el lugar al aire libre más grande para disfrutar de deportes al aire libre en Londres y además cuenta en su interior, pues, con una rosalada, con más de 400 tipos de especies de rosas, un lago, un teatro al aire libre y mucho para disfrutar. Vamos a empezar a recorrer y a atravesar este parque tan famoso, Regens Park. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué te parece Regens Park? ¡Buah, me encanta! ¡Mucho! ¡Preciosísimo! ¡Mucho! ¡Es enorme, eso sí! Y precioso. ¡Precioso! De verdad, o sea, tiene una zona más parque parque, luego hay como una especie de jardines y aquí llegamos ya al lago, pero de verdad que es espectacular el parque, espectacular. ¡Gracias! Pues a mi espalda tenemos Regens Park, ya lo hemos atravesado y estamos ahora mismo en la famosísima Baker Street, que es famosa, pues por ser la casa donde vivía Sherlock Holmes. Aquí tenéis el museo, como veis hay cola para entrar, pero esta es la tienda, entonces, si hay alguna persona que no esté interesada en ver el museo, tenemos que decir que no se puede fotografiar ni grabar por dentro, es un museo pequeñito, pero si hay alguno que no le interese a ver, puede entrar en la tienda de manera independiente, que es totalmente gratuito. Nosotros vamos a entrar, vamos a descubrir esa tienda y ahí sí que os enseñaremos alguna cosita. Bueno, estamos ahora mismo en Baker Street y vamos a coger el metro aquí en Baker Street para ir a la zona de Oxford Circus y ya recorrer, que es lo que vamos a ver ahora, pero hemos visto que aquí se coge el 139, el autobús, entonces vamos a cogerlo y a disfrutar también del autobús aquí en Londres y llegar allí, que calculamos unos 10 minutos para desde aquí, desde Baker Street hasta Oxford Circus. Pues estamos ahora mismo en uno de los cruces más importantes de Londres, estamos pues en el cruce de Oxford Circus, que es esto, que es una de las calles de compras más importantes de Londres y la preciosa Regence Street, que también es una de las calles más importantes de compras de Londres. Esta calle que vamos a recorrer ahora, Regence Street, recibe el nombre pues por el antiguo Príncipe Regente que luego se convirtió en Jorge IV. Aquí hay muchos lugares imprescindibles de conocer de tiendas míticas y deciros que al año unos 70 millones de personas recorren esta calle para hacer compras. Nosotros este año 2023 vamos a ser uno de esos 70 millones. Bueno, uno de los lugares que conoce por Soraya y Regence Street es el impresionante edificio Liberty que es una galería comercial antiquísima y nosotros vamos a entrar para enseñarosla por dentro. Pues aquí estamos en la famosísima Carnaby Street que es una de las calles de las 13 calles que forman el Soho Londinense. Vamos a recorrer un poquito seguramente vengamos más días o más veces de los días que vamos a estar aquí porque pero vamos a picar algo por aquí. Queremos decir que es una de las zonas más importantes o que más recomendamos nosotros para comer o para cenar de día es maravilloso el ambiente que hay y por la noche también es muy bonita la iluminación y todos los locales que hay para disfrutar de comida para todos los gustos y para todos los precios. Deciros que esta zona se hizo muy famosa o empezó a coger mucha fama en los años 60 porque muchas tiendas de ropa eran muy requeridas por grupos de música de la época como los Beatles o los Rolling Stones y entonces muchísima gente decidió venir para acá y se compra ropa similar a la que ellos usaban. Nosotros vamos a recorrer ahora algunas calles vamos a mostraros algunas pesetas pero también vendremos en otra ocasión para seguir mostrando. Bueno, una cosa que hay que hacer cuando se pasea por Regen Street es entrar en la juguetería Hanley que es de 1760 muchas plantas la verdad para disfrutar de juguetes diversión y volver a ser un niño. Vamos a entrar en Hanley y vais a descubrir este mundo mágico de esta juguetería ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas a entrar? ¿Dónde vas a entrar? Aquí 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 a Mar Jacobs Madre mía Vamos a verlo Venga Vamos para adentro Pues acabamos de llegar a una plaza que es un icono aquí en Londres una de las plazas más famosas del mundo que es Piccadilly Circus famosa mundialmente por estas pantallas de luces de neón y publicitarias su preciosa fuente de eros y es uno de los puntos de quedada de los londinenses más importantes de toda la ciudad rodeada de muchísimos cafés restaurantes pubs es sin lugar a dudas un imprescindible siempre está lleno de ambiente y además muchísimos artistas callejeros disfrutando de haciendo espectáculos para que la gente que visita esta plaza disfrute de todo ese ambiente acabamos de llegar ahora mismo a la famosísima Leicester Square que es una plaza siempre concurrida rodeada de teatros de bares de restaurantes casinos y muchísimo muchísimo ambiente en el centro una estatua del impresionante autor William Shakespeare y rodeando la plaza podéis encontrar diferentes esculturas como por ejemplo tenéis ahí a Laura aquí tenéis aquí tenéis aquí tenéis aquí tenéis este chiquillo está sentado Mr. Bean detrás tenéis a Harry Potter tenéis muchísimas esculturas que descubrir muchísimo ambiente que disfrutar y además tenéis el lugar de venta de entradas que hacen venden entradas mucho más baratas para ir a ver obras de teatro aquí en la nos vamos a recorrer Leicester Square vamos a intentar entrar a dos tiendas una por un lado Lego que aquí tenemos la tienda de Lego más grande de todo el mundo ni más ni menos pero como podéis ver la cola es tremenda hemos venido el Semana Santa y está todo a tope nosotros tenemos que reconocer que somos muy amantes de Lego nos gusta más Playmobil vamos a reconocerlo pero de verdad si podéis entrar porque tiene unas figuras icónicas de Londres aquí tenéis el Big Ben pero por dentro es algo espectacular tiene varias plantas y de verdad que merece muchísimo muchísimo la pena justo enfrente tenéis la tienda de Mane's que también es una auténtica maravilla pero como veis la cola también es gigantesca así que realmente no queda otra que esperar si veis que hay cola y queréis entrar pero la de Mane's brutal de grande vamos a ver si podemos entrar en alguna y os puedo mostrar si no tendremos que venir otro día pues nada aquí seguimos en la cola de Lego la verdad es que da la vuelta por allí es como un parque de atracciones pero bueno no sea por entrar en esta tienda de Lego y poder verla en esta tienda bueno ya hemos salido de la tienda de lego vamos ahora a la tienda de manera que está aquí enfrente y como veis la cola también es importante pero habrá que esperar para comprar el manejo no esperaremos esperaremos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Oh, yeah! Vamos a hacer una ruta privada con Elena de Orange Passport. Pues acabamos de llegar ahora mismo al famosísimo símbolo de Londres, es el reconocible Big Ben. Es el templo más antiguo de todo Londres, que es la impresionante abadía de Westminster. Seguimos avanzando por Londres y llegamos sin lugar a dudas a la plaza más importante que hay en la ciudad, que es la impresionante Tráfaga de Square. Llegamos a uno de los barrios más famosos de todo Londres, que es el preciosísimo Covent Garden. Vamos a empezar. Y empezamos ahora a recorrer la famosísima Oxford Street. Estamos recorriendo ahí por la zona de Chinatown, es verdad que hemos pasado antes por Carnaby, que es por donde vamos a cenar.